Un nuevo evento de transmisión local de la COVID-19 fue abierto este sábado en La Habana, complejizando aún más la situación epidemiológica de la capital. Un evento en el municipio de Marianao, específicamente en Santa Felicia. Ya hemos llegado a 10 casos. En La Habana, ciudad más poblada del país, es tendencia en los últimos días el incremento de casos, focos y eventos de transmisión local del nuevo coronavirus. Una realidad que centró los análisis de esta jornada en el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control de la COVID-19. Donde haya que extremar medidas no nos puede temblar la mano. Incluso si nosotros tenemos que valorar para La Habana, modificar lo que está establecido, de que un foco se convierte en eventos cuando llega a 10 casos. Y si en La Habana tenemos que decir, vamos a aplicar las medidas de eventos a cuando el foco va por 5, vamos a empezar a aplicar medidas y reforzar cosas. Y donde haya que poner en cuarentena un edificio, donde haya que poner en cuarentena una cuadra, un Consejo Popular, no nos puede temblar la mano, porque es que ahí nos va, ya no solamente la capital, sino la influencia que tiene la capital en el resto del país. El llamado de la dirección del país es extremar las medidas sanitarias, tanto en las viviendas como en centros laborales de la capital, donde en no pocos se incumplen los protocolos establecidos y ello constituye un alto riesgo para los contagios. Detrás de cada brecha se nos genera o un foco que puede llegar a ser un evento y la capacidad que tengamos de actuar con inmediatez y con la integralidad nos permitirá cortar esa transmisión que se pueda generar. Pero exactamente como usted lo ha dicho, hoy tenemos varios focos abiertos que tenemos que prestarle toda la atención en aras de que la participación del sector de la salud pública con el resto de los organismos que forman parte del enfrentamiento a la COVID nos permita que esta tendencia que hemos tenido en los últimos días al crecimiento se pueda revertir y que podamos seguir el curso de la epidemia hasta que cortemos la cola. En Artemisa, aunque la cifra de casos positivos sigue en ascenso, la situación, al decir de los expertos, es controlada, pues todos los contagios están vinculados a los dos eventos de transmisión local abiertos en Bauta manteniéndose el resto de los municipios hasta el momento sin reportar el nuevo coronavirus. Además que tenemos la cuarentena Bauta y Barracoa que está funcionando, está funcionando a corte de lo establecido, también hemos ido incrementando en otros lugares las medidas de control para evitar que se nos pueda ir de control los casos que estamos estudiando. Recargamos una vez más la protección y el cumplimiento individual de las medidas que aseguren la protección contra la pandemia. Artemisa es una provincia que tiene vínculos, que tiene movilidad con otros territorios y es necesario sobre todo, y hemos llamado no solo al cumplimiento de lo que está legalmente establecido por cada una de las personas, sino el incremento en las medidas para evitar que en otros municipios se nos pudiera dar un caso. Las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo explicaron mediante videoconferencia que transitan con normalidad por la tercera fase de recuperación post-COVID-19 e informaron que desde hace tres meses no reportan casos positivos al nuevo coronavirus. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.